Estamos con Pavero aquí, de verdad, hoy día presenciando estas pequeñitas que se inician en el ballet. Recordemos Monserrat de la Academia de Danza Petite Dance. Nosotros en pantalla hemos estado mostrando su página web, pues si a lo mejor algún papá o alguno de más está interesado en que alguno de sus hijos e hijas participen de esta academia. Además que son unas preciosuras. Es una cosa maravillosa y además hay distintos niveles. Les tenemos más sorpresada. Así es. Antes, si me permiten, vamos a continuar con la Academia de Danza, pero si me permiten darles un consejo. Pero fíjate que aquellos que están en búsqueda de un departamento o ese departamento perfecto para comenzar la vida, bueno, queremos darte el mejor dato. Queremos invitarte a que conozcas el edificio New. Son departamentos disponibles desde 62.23 metros cuadrados, desde 2 y 3 dormitorios a partir de las 2.310 UF. Vas a poder vivir mucho mejor conectado con una excelente ubicación, espectacular. Hay una vista a Cerrío que está realmente maravilloso. Despertar cada mañana así cuenta con Espacio Zen, CarWatch, Pincho Privado, Sala de Estudio con Wi-Fi. Es un proyecto de inmobiliaria Imaya. Si tú quieres conocer más, puedes visitar al piloto. Recuerda la página web también y la sala de ventas decorada. Imaya.cl Hoy nos acompaña la Academia de Danza Petite Dance. Recién veíamos la iniciación al ballet, una cosa pero maravillosa. Las más chiquititas, las más chiquititas, pero ahora... No es lo único.